¿Qué está pasando? Hay un verde. Verde, verde. Ese es el rey, ¿no? Ese es el rey. ¡Vámonos! ¿Cuántas? ¡Nay, cheto, baby! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué agua! y 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